El diputado Estefani incorporó al temario en labor parlamentaria ese pedido de apartamiento del reglamento, en uso de la palabra el diputado Estefani. Gracias, señor Presidente. En el mismo sentido que la diputada preopinante, yo creo que voy a pedir el mismo apartamiento del reglamento por el etiquetado frontal de alimentos. Me parece que le ayuda a los consumidores a comprender qué es lo que consumen promoviendo la salud pública. Presenté un proyecto en el 2018 en este mismo sentido y en julio de este año lo volví a presentar. Creo que la alimentación saludable es básica y estamos hablando de la prevención de la salud de todos los argentinos. Esta ley que viene con media sanción del Senado de la Nación Argentina concientiza a los argentinos que el 28,3% de toda la población argentina es obesa, uno de cada tres argentinos es obeso. El 76% de los hombres en la Argentina tiene sobrepeso de acuerdo a su talla y a su edad. El 56% de las mujeres tienen sobrepeso de acuerdo a su talla o a su edad. En los últimos 30 años la tasa de obesidad en la Argentina se duplicó. Tenemos el problema más grave en la Argentina de obesidad infantil. El 7% de nuestros niños en la Argentina son obesos. Así que no creo que esto tenga que ver mucho con una cuestión ideológica. Me parece que cuando estamos hablando de la prevención de la salud de los argentinos, no importa cuál sea la ideología que profesemos, me parece que es un tema vital, importante. Estamos viviendo precisamente en una pandemia y esta es una pandemia silenciosa que tienen los argentinos porque a pesar de todas las campañas que se han hecho, no pudimos conseguir que la industria alimenticia argentina nos informe de qué estamos consumiendo cada vez que compramos un alimento. No puede ser, señor Presidente, que con toda esta evidencia todavía en la Argentina no pudimos conseguir de qué, por qué no nos informan qué es lo que estamos consumiendo, pese a que nuestro artículo 42 en la Constitución Nacional nos da el derecho de exigir que tenemos que contar con toda la información a la hora de poder comprar un alimento. Mire, señor Presidente, el organismo es una máquina perfecta. Nosotros muchas veces le damos a la genética, le atribuimos muchas de las enfermedades que contraemos. Sin embargo, la gran mayoría de las enfermedades que contraemos son enfermedades crónicas no transmisibles y que son y marcan de alguna manera nuestra relación con el ambiente. Quiere decir que son perfectamente prevenibles. Porque tengamos menos argentinos en los hospitales y porque tengamos una mejor calidad de vida para todos, me parece que es muy importante que aprobemos esta ley de etiquetado frontal de los alimentos. Gracias, señor Presidente.